No tenemos las mismas condiciones, las mismas oportunidades que tiene un ciudadano del resto del Estado, del resto de las comunidades autónomas, para poder trasladarse y moverse en el territorio, en este caso, peninsular. Ellos tienen trenes de alta velocidad, ellos tienen trenes de cercanía, tienen diferentes fórmulas económicas y nosotros, pues, si tenemos que trasladarnos de un día para otro, pues, normalmente tenemos que asumir un coste muy superior que hace en muchas ocasiones inasequible la posibilidad de movernos. Ante esa circunstancia absolutamente objetiva, compartida además por toda la sociedad canaria, que la sufre todos los residentes canarios, ante esa circunstancia nosotros hemos encargado un informe riguroso, hecho por un experto, que analiza las distintas medidas, las distintas fórmulas, para lograr este abaratamiento del coste de la movilidad entre Canarias y la península.